¿Quieres saber cuáles son las principales formas en las que puedes monetizar si tienes un negocio online o si estás pensando en montarlo? Pues acompáñame aquí en el podcast y en esta parte de hoy. Madres Emprendedoras, episodio 176. Hola, hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, entrevistas y todo lo que ustedes me pidan del otro lado, desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas, bienvenidas. Y el día de hoy estamos lunes 27 de mayo del 2019, un lunes más aquí en el podcast, vamos a ponerle muchas ganas, mucho ñeque, espero que hayan disfrutado, que se hayan desconectado de las actividades del día a día, porque es importante también gestionar otras áreas de nuestra vida, pasar con nuestra familia, estar en contacto con la naturaleza, amistades. En todo caso yo tuve la oportunidad para los que me siguen en las redes sociales, postié que me fui a Tunta, aquí a la invitación de un amigo de la familia, de toda su familia, estuvo maravilloso desde aquí, un saludo a la familia Villegas, lo pasamos sensacional, hicimos ají de piedra, que justamente incluso escuchaba ayer en la tarde otro, las grandes propiedades del ají y el tema este de hacer con la piedra es algo interesante, jugar un poquito de bowling, pasar el tiempo y disfrutar en la naturaleza con la familia, compartir, bueno, eso es importante. Así que espero que con todo eso que ustedes hayan podido hacer, descansar y liberar estrés y alguna cosa que se pueda acumular de lunes a viernes, ahora sí vayamos a empezar con toda, pero con toda la energía, con todas las ganas de comerse el mundo, de hacer muchas cosas, de aprender, de emprender, de servir bien a los clientes, bueno, de hacer lo mejor que tú puedes hacer desde tu trinchera. Así que bueno, dada esta emoción, esta intro particular con muchas ganas, con mucha energía, ahora vamos a dedicar el podcast a todas aquellas personas creativas que buscan generar activos y no pasivos. ¿A qué me refiero? A que las personas que están buscando cualquier forma de monetizar, de hacer ingresos para después gastar, pero en todo caso el objetivo sería, antes de pensar en gastar, es pensar en fuentes que te retroalimenten con ingresos a tu casa, a tu hogar, a tu economía en general, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de modelos de ingresos que aplican mucho más para las personas, ojo, que tienen un negocio online o que desean crear un negocio online, un sitio web. Así que muy atentos. Y claro, también invitarles a que visiten la academia katiaman.com. Esta academia en la que estamos apostando por formación continua para todas las emprendedoras. Bueno, y no solo emprendedoras, no, para cualquiera que quiera emprender. Siempre estamos sacando clases nuevas. Y hoy, señoras y señores, empezamos con un nuevo curso que es crear tu ficha de negocio en Google. Para todas aquellas personas que tienen o una oficina, o un almacén, o una bodega, o algo que tengan físico en su negocio, es importantísimo. Ayuda un montón crear una ficha de negocios de Google porque aparte de eso es gratuita este servicio, solo que mucha gente no lo sabe. Y durante este curso vamos a aprender cómo hacer esta gestión. Así que ayuda muchísimo para posicionar en búsquedas tanto en Google como en Maps. Ayuda un montón. Incluso puedes crear una página web. No recomiendo desarrollar ahí, pero bueno, si no tienes los recursos, si lo quieres hacer así, también hay otra opción, pero yo no lo recomiendo. En todo caso, sí que yo recomiendo hacer la ficha de negocios de Google. Así que bueno, recordar que esta semana viene el Meetup. Esta semana ya se cumple. Es este jueves 30 de mayo. Finalizando ya mayo, tenemos este Meetup de los emprendedores en el mundo digital. Y tenemos una clase, no una clase, perdón, un tema muy importante que es cómo tener, cómo mejorar tu presencia online para todos aquellos emprendedores y pymes que quieran tener ya una presencia online de manera sostenida. Y vamos a ver todo este tema en el Meetup que se va a hacer este jueves en el Working Up a las 6 de la tarde. Y ahí también recordarles que estamos sorteando estos tres sensacionales premios por el mes de la madre empoderando a la mujer. Y bueno, esto aplica. Bueno, si es que hay alguien que se gane y que no necesariamente es mujer, pues ya ni modo. Ahí está la invitación para que las madres lo aprovechen. Pero en general pueden aplicarlo cualquier emprendedor, desde cualquier punto del universo, desde katiamanf.com slash contactar. Pueden participar por el premio número uno, una consulta online de 40 dólares. Premio número dos, estudio de mercado especializado para ti, para identificar cuál es esa idea de negocio que debes arrancar y no tengas dudas y minimizar el riesgo, obviamente. Y el premio número tres, que es la estrategia de marketing digital personalizado con 15 sesiones online seguidas de mi parte para montar una estrategia de marketing digital especializada para ti. Así que bueno, hasta aquí ya dados los anuncios, dado todo esto que teníamos que comentarles, pues ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy. Como les había dicho, vamos a hablar sobre los modelos de ingresos y esto particularmente funciona para todas aquellas personas que tengan un negocio online, una web, un podcast, un canal de YouTube. Pero obvio, todo vamos a enfocar a que sea nuestra web, ¿no es cierto? Siempre les digo que debemos crear, crecer en el mundo online desde nuestra plataforma digital, nuestra propia plataforma digital que es nuestro sitio web, ¿sí? Así que esto y claro, para también las personas que están pensando en ver cómo podrían monetizar o hacer alguna fuente de ingresos como era la dedicatoria de este podcast, pues les va a venir bien identificar dentro del mundo online los diferentes tipos de modelos de ingresos. Así que vamos a empezar. Bueno, tipos de ingresos hay algunos, vamos a ponerlos como que los más fuertes, pero incluso, ojo, se puede hacer un mix, puedes utilizar una combinación de todos los que vamos a ver. Y empezamos con de pronto el más tradicional, pero no por eso el mayor o el menor que el resto, pero es el e-commerce. El e-commerce es una tienda online que ya habíamos hablado, de hecho voy a dejar en las notas del programa algún detalle, algún podcast, no me recuerdo el número, pero donde estamos hablando específicamente qué es un e-commerce, qué es una tienda online, ¿sí? Es donde tú puedes vender tus productos, ya vamos a ver los productos tanto físicos o como productos virtuales, ¿sí? ¿Cuáles son las características de estos e-commerce? No vamos a entrar en detalle de cada uno del modelo de negocio, sino las características puntuales de cómo te va a permitir ingresar. Esto es una sola vez, es decir, yo vendo, subo, tengo una zapatería, subo, tomo la foto de los zapatos, pongo el stock en la web y pues vendo, voy vendiendo y conforme voy vendiendo, vendo una sola vez, viene un cliente, me compra, se lleva, ¿sí? Esto de alguna manera ayuda un poco cuando en las temporadas altas, por ejemplo, Navidad, que Día de la Madre, claro, también dependerá del tipo de producto o servicio que tú estés ofertando, pero es como muy cíclico, dependerá de las temporadas. Como decía, Día de la Madre, Día de San Valentín, Día de Navidad o Día de, por vacaciones, qué sé yo, dependerá del tipo, ¿sí? Pero es por temporadas en donde más se produce el volumen de ingresos de estos e-commerce. Y obviamente, si no hay ventas, si no vendes, no tienes ingresos, ¿sí? Eso estamos clarísimos. Ahora, ¿qué tipos de productos son los que tú puedes vender en un e-commerce? Ya les había comentado, pueden ser productos físicos y productos digitales. En los productos físicos, ojo, hay que tomar en cuenta muchísimo el tema del inventario, de no estoquearse, incluso por eso se utiliza una estrategia que es el dropshipping para utilizar el stock de otras empresas, pero claro, la imagen aquí es muy bajita. En todo caso, algún rato de pronto, si gustan, yo puedo crear o hacer un episodio hablando solo de dropshipping. En todo caso, aquí también, cuando tú tienes un e-commerce de productos físicos, también tienes que manejar la logística del envío, lo cual a veces es complicado porque también va a depender del tamaño del producto, que si yo tengo un producto pequeño, puede ser hasta un libro, algo pequeño, o puede ser incluso hasta muebles. Dependerá del volumen para que yo tenga mayor o menor dificultad de la logística y claro, aquí de ley tienes que apalancarte con empresas de distribución. ¿Qué es una complicación? Sí, es una complicación, pero si tú ya manejas bien ese tipo de tasas al inicio, resulta que todo a veces es complicado, pero si ya lo manejas, pues, y si tienes ventas, pues dale, dale por ello. Ahora, como les decía, aparte los otros productos que podemos vender son productos digitales. Aquí sí que nos olvidamos del inventario y la logística porque seguramente no vamos a tener nada que enviar. Es mucho más link, más práctico, yo apuesto más por estos, pero eso no quiere decir que los otros no funcionen, ¿no? Entonces, donde aquí tienes que, en cambio, crear un producto, un infoproducto, que también ya lo habíamos hablado en otro episodio del podcast, pero tienes que saberlo empaquetar, tienes que ponerle el nombre al producto, bueno, en fin, y tú puedes, obviamente, después, tienes que dar soporte a ese servicio, a ese producto digital, que estoy hablando desde e-books hasta incluso SaaS, o sea, un software hace servicios, ¿sí? Está versátil también este tema de los productos o los infoproductos que también te permite trabajarlo desde un e-commerce. Ahora, como les decía, el e-commerce es una venta puntual de un producto, ya sea físico o digital, ¿sí? Vendes el producto, ingresas y se acabó. Por lo general, es un ciclo de facturación más, ¿qué les digo? Con más subidas y bajadas, ya hay temporadas donde no vendes, hay de pronto temporadas donde vendes mucho. Es como que más inestable, si vale en este término, esta característica de un e-commerce. Claro, hay excepciones, ¿no? Pero en general estamos hablando. Ahora, vamos con el segundo modelo y es un membership site. ¿Qué es un membership site? Es un sitio web de membresía donde tú pagas de manera recurrente. Por ejemplo, katiaman.com es un membership site, como les he dicho algunas veces, es el Netflix de los emprendedores. ¿Y qué es eso? Que tú pagas mensualmente para acceder al contenido. Si estamos hablando de Netflix, por ejemplo, accedes a las películas, a las series, es un contenido de entretenimiento. En cambio, en katiaman.com tú pagas por capacitación online, cursos enfocados para emprendedoras, ¿sí? Está claro el tema. Ahora, ¿cuáles son los beneficios o las comparaciones que podríamos hacer con un e-commerce? A diferencia de un e-commerce, aquí los ciclos de facturación son más estables, no tienes muchas puntas ni bajadas. Y eso de alguna manera te genera un poco más de estabilidad porque no es que hay meses que vendes y hay otros meses que no vendes nada, sino que normalmente se mantiene estable en el tiempo, lo cual es muy bueno. Porque obviamente incluso dependerá obviamente también de los membership sites, de membership sites con precios muy cómodos como por ejemplo del katiaman.com, pero también hay membership sites más costosos, depende y puede ser productos o capacitación en el tema de invertir, por ejemplo, que conozco de algunos donde ya la membresía es mucho más alta, pero porque obviamente están dando información como más privilegiada para invertir en bolsa, por poner un ejemplo, ¿sí? Vamos con otro, el otro modelo es el premium, que es una mezcla de free, de gratis con premium, que es ya pagado. ¿Y qué quiere decir esto? Que la base es gratuita, de hecho se acuerdan que había comentado el SAS, el SAS y hemos hablado también en los episodios del podcast, donde al inicio para que la gente pruebe el producto, pruebe el servicio, pruebe el software, pruebe lo que sea, se le da una base gratis. Esto es bueno también porque te permite captar más clientes, ¿sí? Pero en todo caso, ya cuando la gente prueba tienes un porcentaje de conversión más alto y ahí una vez que ya la gente pasó por una etapa de prueba, ahí sí la gente paga por acceder al servicio. Otro que es interesante que es la publicidad, donde tú le das completamente gratis a tus clientes, ¿sí? Pero tú me vas a decir entonces, Katia, ¿de qué ganamos? Pues obviamente de la publicidad, pero obviamente esto es para las... y esto aplica bastantísimo en las redes publicitarias de AdSense, en donde a través de las... que es diferente, es la red de display de Google, donde tú tienes tu blog, tienes tu página web y le dices o le permites a Google decir que en cierta parte de tu página ponga banners de otras empresas que están pagando por salir en estas redes de display, ¿sí? Esto es también otra forma de monetizar, pero ojo, aquí sí que necesitas mucho, mucho, muchísimo tráfico a tu web para que tú puedas sacarte pronto un sueldo a través del ingreso de estos assets, ¿sí? Si no es muy residual, es muy poquito, pero es una fuente de ingreso. Ojo. Y vamos con otra que son los patrocinadores. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que tú contactas directamente que pueden estar interesados en que salgan como publicidad en tu página o que, por ejemplo, si también tienes un podcast, tú puedas recibir patrocinadores de gente. Y me explico, tú hablas de pronto, tienes un público que son jóvenes, ¿sí? Porque da cierta información que les interesa a ellos y todo. Entonces, pueden haber ciertas empresas que están sacando productos cuya audiencia es la misma la que tú tienes. Entonces, a ellos les va a interesar poder salir ahí como patrocinadores, patrocinando tu web o tu podcast o lo que sea, porque a través de ti, que tú serías como un referente, un influencer en ese, en esa audiencia, estas personas, si tú dices, bueno, sí, bueno, y les comento que están sacando aquí esta nueva crema del pelo, me invento para los jóvenes que estén más, más chéveres y todo. Y como te escuchan jóvenes, pues muy seguramente, como tú no eres el de la empresa, esto ayuda a venir. Esto se llama lo que es marketing de influencia también para las personas que hacen este tipo, ¿no? Pero aquí estamos viéndolo desde el otro escenario como una fuente de ingresos, el que busques patrocinadores, empresas en general, que podrían estar interesados en auspiciar tu web o tu podcast, porque la audiencia, como les decía, es la misma a las cuales ellos quieren llegar. Si tú de pronto hablas a madres o si tú hablas a gente de la tercera edad o hablas a niños o hablas a hombres ejecutivos, bueno, en fin, dependerá de la audiencia para que tú busques empresas que pueden estar interesados en la audiencia a la cual tú hablas y puedas conseguir un patrocinio. Es decir, mira, yo por tantas, este, por ciertas publicaciones que yo haga en el blog, yo hago tres o cinco veces a la semana y ahí si yo te menciono, por las veces que yo te menciono, tú me tienes que pagar tanto, ¿sí? Porque yo llego a una audiencia de cien mil jóvenes que seguramente van a estar interesados en tu producto. Entonces, obviamente, la empresa también le va a interesar hacer este tipo de publicidad, este tipo de marketing contigo, ¿sí? Ahí se da una relación ganar-ganar. ¿Qué más? Y la última que habíamos, que les he ofrecido, que es afiliados, es decir, donde tú puedes ser el afiliado, el afiliado a la larga es como un comisionista, pero en el tema de internet, a través de un código, de un plugin, que podríamos sacar un curso completo acá en katiaman.com. Si ustedes están interesados, pues avísenme para poder sacar un curso sobre afiliados. En todo caso, les decía, y volviendo al tema, tú puedes ser un afiliado o tú puedes, si tú creas un producto, un servicio, unos cursos, o vas a vender cualquier producto, puedes de pronto contactar a personas que les puede estar interesando promocionar tu producto y que a través de un enlace con un código específico, ellos acceden a este enlace o promocionan este enlace. Y tú ya sabes que las ventas que hiciste a través de este enlace fue porque la persona llegó a través de este afiliado. Esta es otra forma muy interesante de monetizar. Así que, bueno, hemos visto en forma general, y repito, para las personas que pronto se me perdieron, son el e-commerce, que es una tienda online donde vendes una sola vez el producto. Y, bueno, las veces que sea, puede ser a un mismo cliente o a diferentes clientes. Es más estacional, es más como que tiene diferentes picos durante el año, que también se puede hacer tanto e-commerce de productos físicos como productos virtuales. Tengo el membership site, que es esta web de membresía, donde de alguna manera tengo un pago más recurrente, tengo más estabilidad y que ofrezco igual productos. Ojo, que también se puede hacer membership site de productos físicos, productos digitales, pero que a cambio, que se llaman, si no estoy mal, los membership sites de productos se llaman Discovery, ¿sí? Donde ahí tú puedes ofertar, pero a través de una membresía mensual. Esto cada vez está más en boga, ¿sí? El premium, donde tú tienes una base gratis y después sí accedes a cualquier tipo de pago, y ahí sí podría ser un e-commerce o un membership site. Y la publicidad como tal es donde tú a tu cliente le das todo tu contenido, todo tu valor a tu cliente de manera gratuita, pero te apalancas a través de las redes publicitarias de los AdSense. Pero ojo aquí, si no tienes un tráfico muy, muy fuerte a tu web, resulta que los ingresos van a ser muy irrisorios. Realmente tienes que tener full tráfico. Los patrocinadores, que es que tú hagas negociaciones con empresas que pueden estar relacionadas a la audiencia a la cual tú le hablas, ¿sí? Y que puedes tú promocionarles a ellos a cambio de, obviamente, un valor. ¿De cuánto? Pues dependerá. Que si tú sacas, dependerá de muchas cosas, ¿no? Que si tú le hablas a esa persona o mencionas a esta persona una vez a la semana, porque tú hablas cinco veces a la semana, o dependerá también de la audiencia que tú tienes. O esta persona dice, no, cada vez que tú tengas estas presentaciones, tengas el podcast, tengas el blog, tengas los artículos que saques, siempre tienes que hablar de mí. Bueno, será un monto a pactar. Y los afiliados a la larga, que son estas personas comisionistas, que tú puedes afiliarte a ellos, por ejemplo, tú tienes tu audiencia y tienes algún producto que te llama la atención, que de pronto hasta tú lo consumes, que te parece bueno, y que tú hablas con esta persona que está generando este producto y le dices, mira, yo tengo una gran comunidad, dame un código de afiliado, pongo un link yo en mi web, en donde yo hablo, para que la gente pueda comprar a través de mí. Y todas las personas que compran a través de mí tu producto, obviamente yo voy a comisionar, ¿sí? Esto es como afiliado. Puede ser de esa parte o puede ser que tú, siendo el generador de un producto, un servicio, tú puedas crear códigos de afiliado para que otras personas que tengan audiencias más grandes o de otra, para llegar a otros mercados, te pueda servir que puedan promocionar tu producto y darles una comisión a estas personas por cada venta que ellos generen, ¿sí? Así que, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. He resumido de forma muy práctica. Ay, estamos en los 20 minutos, me estoy pasando. En todo caso, gracias, 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 gracias. Mil gracias por estar ahí al otro lado, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, por estar ahí al otro lado, por sus me gusta, por compartir este contenido, por hacer de evangelizadores también, de acá, de cómo hacemos el trabajo, de cómo brindamos apoyo. Así que, muchísimas gracias. Y claro, invitarles nuevamente a que visiten cateman.com, este membership site para emprendedores con formación continua, muy interesante, echen en un vistazo. Estamos con el 50% de descuento, me había olvidado de decirles, por lanzamiento. La membresía es de 10 dólares normalmente y ahora estamos de 5 dólares. ¿Qué más? Invitarles al Meetup. Recuerden, suscríbanse al Meetup que es este jueves 30 de mayo, donde vamos a hablar de cómo mejorar la presencia en el internet para todos los emprendedores y pymes que deseen hacerlo de manera sostenida. Así que, también pueden, les mando un fuerte, un fuerte abrazo, pero, si no, me quiero olvidar, pero no me voy a olvidar, de decirles que visiten también cateman.com, pero en slash contactar, para darme sus sugerencias, ideas, comentarios, y también para participar en el sorteo de más de 1,040 premios que tenemos para ustedes y que los vamos a sortear el 30 de mayo. Así que, sin más y más, ahora sí, me despido, les mando un fuerte abrazo, toda, toda la energía desde aquí para que empiecen esta semana con todas las ganas y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista, vaya la entrevista para una persona, wow, que trabaja en el tema cultural que ustedes no tienen idea y está generando muchísimo, muchísimo impacto. Así que, no se lo pueden perder, nos vemos el día de mañana. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!